Hace seis años el pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia, le dijo basta a los banqueros ladrones, le dijo basta a los mentirosos que jamás cumplieron sus promesas electorales, le dijo basta a los negocios mediáticos, le dijo basta a los que se burlaron una y otra vez de su bondad y su paciencia. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que generamos, este es el nuevo país que está en marcha, que ya es posible, ya es una realidad, no como promesa, no como oferta, sino como realidad malpable, cotidiana. Ya tenemos patria. Hace seis años Bolívar y Alfaro se despertaron para devolverle a nuestro pueblo la democracia. Nuestro pueblo dijo no va más, basta de privatizar, basta de entregar nuestros recursos, basta de infames cartas de intención, basta de que aquí manden banqueros, financiistas, acreedores, fondos monetarios, burocracias internacionales, países hegemónicos. Se acabó la fiesta de los indignos, el Ecuador ya no está en venta. Hemos recuperado la dignidad, la fe, la confianza en nosotros mismos. Pero saben cuál es el principal cambio que siempre les ha, que es fundamental. Ustedes, esos rostros de esperanza, esas miradas de optimismo, el haber recuperado la fe en nosotros mismos, el que permitimos que nos roben todo, menos la esperanza. Y con eso, como ave fénix, el pueblo ecuatoriano, la patria entera, se levantó de las cenizas del neoliberalismo. Estamos construyendo esta patria nueva, esta patria hermosa, esta patria tierna, esta patria cariñosa, esta patria de todas y de todos. Ese es el primer cambio, el principal cambio. Ahora es un orgullo contar lo que pasa en la patria nueva, cuando antes solo nos daba vergüenza, feriados bancarios, migración forzada, siete presidentes en diez años, tres gobiernos que no acabaron sus mandatos, huyendo presidentes en helicópteros, en avionetas, entre guismos, cobardías. Prohibido olvidar todo el ecuatoriano. El nuevo Ecuador está aquí, en las calles, en las plazas, en el corazón de cada uno de los ciudadanos que participa alegre de este renacer del optimismo. Ahora sí tenemos la patria de la esperanza, cuando encontramos el país de la desesperanza. Permitamos que nos roben todo, menos esa esperanza. No hemos resuelto todos los problemas, pero con fe en nosotros mismos, con confianza en nuestras capacidades, no hay nada que no podamos vencer, no hay obstáculo que no podamos superar.